El Triángulo de las Bermudas es un espacio de más de un millón de kilómetros cuadrados que se localiza entre las Islas Bermudas, Florida y Puerto Rico, en el que han desaparecido millones de personas durante los últimos siglos. Se calcula que en los últimos 100 años este Triángulo del Diablo se habría cobrado la vida de 1.000 personas en todas sus áreas de navegación. Un equipo de científicos británicos cree que ha podido hallar el verdadero problema de esta zona tan misteriosa. Son unas olas bravas que llegan a medir casi 30 metros de altura y que duran apenas unos segundos, el tiempo suficiente para tumbar a una embarcación. Estas olas rebeldes serían las culpables de hacer desaparecer los buques y navíos que atraviesan el Atlántico del Norte, según los expertos de la Universidad de Southampton. Los investigadores, según un documental llamado El Enigma del Triángulo de las Bermudas, habrían usado simuladores interiores para recrear esas olas gigantescas que acaban con las vidas de aquellos que se atreven a pasar por el Triángulo de las Bermudas en los peores momentos. El equipo de investigación también consiguió recrear un enorme barco, el CSS de Kiklops, que desapareció en la zona en el año 1918 y que se llevó la vida de 300 personas. Tras unas pruebas, el barco se vio superado por estas olas gigantescas y terminó por hundirse en la recreación, igual que en la vida real. El Dr. Simón Buxal añade que en esa zona del Océano Atlántico pueden tener lugar hasta tres tormentas masivas a la misma vez, lo que ayudaría la formación de estas olas tan gigantescas que podrían ser la respuesta del misterio del Triángulo de las Bermudas. En el año 1997 se pudieron observar por primera vez estas olas bravas gracias a los satélites situados frente a las costas de Sudáfrica. Más información en MSN, tecnología para desentrañar el misterio de la momia, video de cameraone, haz clic para ver el video completo o volver a reproducir video o siguiente un meteorólogo con mosquitos sin querer. Un meteorólogo en Alaska tiene algunos problemas para hablar en medio de una gran nube de mosquitos. Acaba comiéndoselos. Cameraone la locura de tirarse con un trineo por una pista de esquí, ¿buscas en vivir en verano la misma adrenalina que en invierno? Pues he aquí una idea de cómo conseguirlo. Cameraone, ¿qué hay al final del arco iris? En Estados Unidos, unos periodistas de un informativo de Pensilvania, condujeron hasta llegar al final de un arco iris para ver cómo era. Cameraone, un cancelar 00147, configuración desactivado HDHQS de lo tecnología para desentrañar el misterio de la momia. Tecnología para desentrañar el misterio de la momia. Cameraone, ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo, que mirar próximamente un meteorólogo con mosquitos sin querer. Cameraone 030, la locura de tirarse con un trineo por una pista de esquí. Cameraone 030, ¿qué hay al final del arco iris? Cameraone 030, un niño de 10 años de it, un récord de Michael Phelps. Cameraone 045, se desploma un aparcamiento en Texas. Cameraone 034, un oso secuela en la pista de despegue de un aeropuerto en Alaska. Cameraone 022, mujer se encuentra asombroso gusano con cola de rata. Cameraone 030, un hombre intenta volar una gasolinera en Nueva York. Cameraone 035, roban un tiburón de un acuario metiéndolo en un carricoche. Cameraone 044, este terreno vacío en Los Ángeles cuesta 1.000 millones de dólares. Cameraone 053, un policía rescata a una bebé atrapada en un coche caliente. Cameraone 045, India, docenas de heridos por el derrumbe de un cobertizo. Cameraone 042, el insólito encanto del piano de suelo. Cameraone 2-2, un gran incendio forestal crea un aterrador tornado. Cameraone 031, madre y hermana rescatan su hermano de dos años que cayó en una fosa séptica. Cameraone 1-1, un policía atropella a un sospechoso por no llevar una luz. Cameraone 050, siguiente. Cameraone 044, 10-4, 5-otic más parte. ¡No!